Dice Ministro, vamos al tema de evaluación. La Nación hoy dice, en una entrevista con usted, por cierto, dice que finalmente, en promedio, lo que veremos, digo yo, lo que verán los chicos y las chicas en el año será más o menos la mitad de los contenidos que se tenían previstos. Yo un día de estos, y creo que los papás y las mamás hemos pasado por esa situación, me ponía a decir al inicio del año, no, es que sería imposible con todo lo que yo he invertido que este curso lectivo se cancele, cosa que no va a pasar claramente. Y hay otra parte, pues después uno va entendiendo que el proceso educativo no tiene que ver con sacarse cienes o que pase tercer grado, tiene que ver con la acumulación de conocimiento respecto al nivel siguiente. Ya es una pena, y creo que en eso lo compartimos, es una pena que solo logremos ver la mitad de la planificación o de los planes de estudio. ¿Cómo vamos a hacer para remediar eso? Ya no desde el punto de vista evaluativo, de que se saquen una buena nota para pasar, sino desde la acumulación de conocimientos para el 2021, viceministra. Sí, vamos a ver, varias cosas importantes sobre el tema de los contenidos y los programas de estudio y todo. Desde luego que una base muy fundamental de funcionamiento del sistema educativo son los programas de estudio, el currículum, y eso es, se aprueba, hay un montón de expertos, ¿verdad?, que montamos los programas y que decimos, bueno, primero en ciencias se ve la fotosíntesis aquí, ¿verdad?, es decir, ahí, y recientemente se trabaja más por habilidades, ¿verdad?, por la comprensión de los procesos científicos, o la comprensión y el uso de los procedimientos matemáticos. Entonces, para este año 2020, con la situación de la contingencia, la Dirección de Desarrollo Curricular, liderada por este despacho, desarrolló un análisis con los diferentes asesores y docentes de todo el país, más de seis mil personas trabajaron ahí, para hacer un proceso de delimitación curricular que nos solicitó el Consejo Superior de Educación con base en tres criterios, que son muy técnicos, no los voy a decir, pero uno de ellos es si ese contenido o ese aprendizaje por lograr es base en la comprensión de otros que están el año siguiente, y creo que ahí venía el ejemplo de la nación de cuál, ¿verdad?, que para aprender a multiplicar y dividir hay unos corequisitos, ¿verdad?, lo mismo que en otras áreas curriculares, por ejemplo, en español, ¿verdad?, por ejemplo, la lectoescritura es un corequisito muy importante para aprender ciencias, estudios sociales, es decir, es transversal. Entonces, se hizo ese trabajo técnico y se delimitó que efectivamente para el tiempo restante y las semanas restantes podemos abordar que es el 50% en su mayoría, pero no es generalizado. Yo traté de aclarar eso a la periodista de la Nación. Hay algunos programas en donde sí cubrimos el 80, en otros cubrimos el 65. Ella se quedó con más o menos el 50 que yo le quedé. Sí, con el promedio. Y creo que cita inglés, ella cita inglés en la nota, que es el 40%, pero digo, aprovechemos la oportunidad, ¿cuál es el que más vamos a cubrir? Estudios sociales, ¿verdad?, dentro de las mallas, pero depende mucho del ciclo y el nivel, Randal, depende mucho porque los programas son muy diferentes entre sí, ¿verdad?, depende mucho del área curricular. Por ejemplo, en MATE estamos procurando muchísimos más, ¿verdad?, porque sabemos que esas son áreas clave en español también. Entonces, depende mucho, pero se analizaron en total 15 mil. ¿Qué sucede? Ya hoy por hoy nosotros tenemos identificados, entonces, si identificamos los que están para este año, identificamos los que quedarían para el año 2021, ¿verdad? Es decir, los tenemos en matrices y en listas. Este no se va a profundizar, ¿verdad? Entonces, tenemos los de este año en palantillas y tenemos los del año 2021. Lo que vamos a trabajar con los docentes, ¿verdad?, son primero asegurar condiciones para que el año 2021 sea de un aprovechamiento máximo del tiempo. Es decir, ahí vamos a tener que regular capacitaciones, salidas extracurriculares, seguir aprovechando los medios virtuales para no interrumpir el proceso de aula porque va a ser lo más preciado que vamos a tener en el año 2021. Y entonces, la docente va a tener el programa de estudios del año en curso, en este caso, por ejemplo, cuarto grado de matemáticas, y va a saber qué quedó pendiente de tercer grado de matemáticas y vamos a trabajar con ella un proceso de articulación curricular de manera que pueda, en ciclos o en lecciones específicas, introducir al estudiante a ese aprendizaje por lograr y seguir avanzando en el que sigue, sobre todo en aquellos que son, ¿verdad?, absolutamente esenciales. Eso lo vamos a poder hacer, como bien explicaste ahora, para el segundo, para todos, ¿verdad? En el caso de los que salen de quinto año y de sexto año, nos preocupa mucho porque este trabajo de articulación curricular lo van a tener que hacer las universidades. Y en ese sentido, estamos trabajando en un proyecto que esperamos terminar de consolidar tanto con las universidades públicas y privadas para ofrecer en el verano del año 2021 lo que llamamos ciclos de nivelación. Entonces, nosotros a las universidades les vamos a presentar abiertamente los aprendizajes que quedaron pendientes en áreas curriculares como español, matemática, para que ellos puedan ofrecer un ciclo para los que estén interesados en nivelar y entonces entren con un mejor pronóstico a las diferentes carreras. Viceministra, a mí también son los niveles que me preocupan enormemente porque, por ejemplo, de los 75.000 estudiantes que están en sexto grado, ¿verdad?, digamos que todavía existe cierto control porque aunque usted pase a un colegio público o privado, los dos dependen directamente del Ministerio de Educación Pública. Entonces, digamos que ahí entendería que simplemente el Ministerio sea vigilante de esa nivelación de los estudiantes. Realmente los que más me preocupan de todo son los casi 80.000 que salen entre quinto año y sexto año de colegio técnico y que pasan a la universidad porque yo entiendo que usted es súper positiva, lo entiendo así, pero la historia reciente de las universidades, particularmente las privadas, no me permiten, digamos, sentirme tan positivo. No han querido acreditarse, no hay control sobre los planes de estudio y entonces vamos a hacerles una recomendación a las universidades, particularmente las privadas, que nivelen. Pero en la práctica va a quedar a la mano de Dios esa nivelación, viceministra. No. En el caso de los ciclos que estamos trabajando y que ya tenemos una primera fase de trabajo con la Universidad de Costa Rica y tenemos y estamos por empezar una reunión también con la nacional, con la UTN, con el TEC y con la UNED, que ha sido una aliada muy importante para nosotros en este periodo la UNED y además tiene un alcance a distancia que podría ayudarnos muchísimo. Todos estos ciclos que nosotros estaríamos proyectando trabajar con las universidades públicas son para todos los estudiantes, sin excepción, aunque entren a universidades privadas. A las universidades privadas se les hace la invitación de que puedan, ¿verdad? Pues porque son entes privados, ¿verdad? Y yo estoy segura, muchos están matriculados, es decir, yo te entiendo de que quedaría más como a la voluntariedad en el caso de lo privado, pero... Porque cuando usted les pregunta la acreditación todo el mundo le dice buenísimo y vaya a ver a los números. Realmente no. Sí, bueno, yo creo que hay muchos, digamos, ejemplos diferentes, ¿verdad? No se puede meter a todas, digamos, en el mismo canasto. Yo creo que hay muchas que han hecho, digamos, un trabajo interesante para lograr mucha calidad y todo, pero sí, yo siento que... Y, Randal, y esto también hay que verlo como un tema país, ¿verdad? Ya los perfiles de estudiantes de egresados del sistema educativo que entran a la universidad desde años anteriores se nos han reportado que venían, digamos, siendo débiles, ¿verdad? En muchas áreas, en MATE, por ejemplo, y entonces ahí tenemos los estudiantes repitiendo cálculo uno en la UCR siete, ocho, nueve veces porque, pues, había tal vez bases que no tenían de alcohol. Entonces ya venían, digamos, difíciles. En el caso del trabajo que queremos hacer con las universidades en verano y también en el caso de las públicas, sí sería para los estudiantes todos que estuvieran interesados, todos, y después ya cada uno puede, pues, matricularse en la universidad que más lo requiera. Y en ese sentido... Perdón, viceministra, permítame entender esto. Si yo salgo del cole hoy, bueno, este año, dos mil veinte, ok, yo puedo escoger... No, perdón, es obligatorio... Vamos a preguntas cortas. ¿Es obligatorio llevar los cursos de nivelación para matricularse en la U? Es voluntario. El estudiante tiene que identificar. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos obligatorio? Bueno, es que la situación, ¿verdad? Es que ya, para hacerlo obligatorio, eso no dependería solamente del Ministerio de Educación Pública, ya tendría que ser... Digamos, tendríamos que trabajarlo a nivel normativo del sistema educativo en general. Pero en este momento yo tendría que revisar qué significaría esto que me estás planteando, pero es viable y yo puedo perfectamente investigarlo. Lo que sí te digo es que definitivamente un estudiante que quiere entrar a una universidad a estudiar una carrera, cualquiera que ésta sea, sobre todo una ingeniería, una ingeniería, si quiere estudiar para ser docente, si quiere estudiar para ser periodista, comunicador, tiene que saber que tiene unos contenidos o unos aprendizajes que quedaron pendientes y que se les está ofreciendo, se les puede ofrecer la posibilidad de compensarlos en ciclos al inicio del ciclo lectivo. Y quien que no lo haga va a sentir la diferencia, ¿verdad? Porque vas mejor preparado si pones el esfuerzo de poder nivelar eso, eso, digamos, los primeros meses del año 2021. La normativa respecto a estos temas, ¿quién la plantea? ¿Sería el Consejo Superior de Educación, por ejemplo? ¿O sería un proyecto de ley que tenga que ir a la Asamblea Legislativa? Eso tendríamos que verlo, porque es efectivamente como un encuentro entre lo que tiene que ver con lo que rige el Consejo, que es la educación, ¿verdad? Y sí, podría ser el Consejo el máximo que defina eso, pero efectivamente probablemente ocupemos el apoyo de otras autoridades a nivel nacional como para hacerlo obligatorio. De momento, como te digo, estamos trazándolo, estamos corriendo, ya la UCR tiene un avance muy importante, muy interesante, está doña Giselle ya reuniéndose también con las otras universidades, pero yo creo que en el momento que ya el proyecto esté totalmente finiquitado y hasta yo pueda contarles que tal universidad privada también va a favorecer estos ciclos y todo, porque queremos apuntar a todas y darles a todas la misma información y las mismas oportunidades de plantear también una respuesta. En el momento que eso está, yo creo, mejor trazado, podríamos discutirlo y profundizarlo para que lo podamos inclusive presentar claramente y los estudiantes sepan a dónde dirigirse, a quién preguntar y todo. Claro, porque la otra pregunta es si yo puedo escoger dónde la llevo, si me queda más fácil llevar ese curso de nivelación. Ya decidí que sí, es voluntario decidí que sí, ok, y digo, no, me queda mejor la UNED o mejor voy a la UCR o mejor voy al TEC, ¿uno lo va a poder escoger? Eso es la idea, efectivamente. ¿Y por qué? Exacto, y efectivamente porque, Blanda, a veces dependiendo de los recintos y así hay mayor presencia de una universidad o de otra. Por ejemplo, vos sabés, en Cartago está el recinto de Paraíso, de la UCR, pero tal vez entonces estudiantes serían más por la UCR. En el caso del Limón, por ejemplo, tiene mucha presencia la UTN y así, entonces, sí, efectivamente, ahora lo que sí es que el apoyo de las universidades públicas va a ser esencial en esto y estamos tratando de, y ha sido muy importante para nosotros, nosotros no desconfiamos de que ellos nos van a dar mucho apoyo en ese sentido porque están muy preocupados también de la mejora en la calidad de sus estudiantes.